Esta vez estaremos hablando de cómo comprar una casa desde los Estados Unidos en Nicaragua. Hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Tenemos casas que pueden ser con financiamiento directo con el dueño. En este caso, una de las maneras es que ustedes tengan un familiar nicaragüense en Nicaragua con un poder generalísimo. Nosotros lo atendemos y le damos asesoría desde el principio. Agendamos la visita al sitio para ir a ver que sea una casa o un terreno en una notificación. Luego procedemos a reunir un documento con los abogados y con los escritos para que puedan revisar que las documentaciones están en regla. Y tercero, se le pide la prima o los requerimientos del dueño o la forma de financiamiento para la compra de la casa o el terreno. En todo caso, nosotros siempre estamos disponibles y podemos asesorarlo perfectamente. También, si quisiera una casa, la otra opción es que venga desde los Estados y nos busca, nosotros le damos asesoría, nos reunimos con usted. Necesitamos tres cosas básicas. Su presupuesto, con cuánto cuenta para poder nosotros buscarle el rango de precio de la vivienda, la ubicación, la zona que mejor le aparezca, ya sea en la capital o departamentos. Y tercero, que todos los documentos estén en regla. Entonces, siempre le recomendamos usar una asesora inmobiliaria, que para eso estoy yo, para servirle. Y mi número es el 57619448. En este momento también tengo algunas propiedades que pueden serle útiles. Tengo de venta casa en Mazatepe. Hay una casa que es bastante cómoda, de dos habitaciones, un baño, sala, cocina, comedor, patio, jardín, garaje para dos vehículos. Y el área de terreno es de 450 barras. El área construida de la casa es de 60 metros cuadrados y tiene financiamiento directamente con el dueño. Se da una prima del 30% y luego quedan las cuotas según acorde a las mensualidades que el cliente pueda dar. Entonces, también tengo una casa de dos pisos. Esa tiene cinco habitaciones, con cuatro años y medio, 300 metros cuadrados de construcción. Está elaborada completamente de mampostería reforzada. Tiene puertas de madera sólida y iluminación de lujo. La grifería es de lujo y los acabados. En todo caso, esa tiene un área de terreno de mil barras cuadradas y la construcción es de 300 metros cuadrados. Ubicada entre la carretera de Mazatepe a San Marcos. Tengo propiedades de Granada a Nandaile, sobre la carretera, frente a la carretera Panamericana. Y hay lotificación de Ginotepe a Nandaile, frente a la carretera Panamericana de cuatro carriles. Es una carretera nueva, bastante amplia y tiene su iluminación de puestos eléctricos y fácil acceso al agua y a los mediadores de la aquí eléctrica. Tenemos en venta notificaciones en Rivas, notificación Los Maderos. El precio del lote es de 7.500 dólares y anda de área de 200 metros cuadrados. Ahí está un pozo artesiano exclusivamente para la notificación y fácil acceso a la energía eléctrica. Hay terrenos en venta en San Juan del Sur y la vara cuadrada anda en 120 dólares. Tenemos en venta unas cabañas o apartamentos bastante accesibles, 300 dólares la mensualidad. Se le da un depósito de 300 dólares al cliente y se hace con un contrato de notariado por un año. Estos requerimientos, les aclaro, no son negociables debido a que tiene que uno pedir para poder sustentar el servicio de la energía y del agua. Que cuando el cliente que ha rentado entrega la vivienda y lo recibe servicio básico al día, entonces se le regresa el depósito. En ningún momento el dueño se queda con el depósito. Mi número es el 5761-9448 y con mucho gusto le puedo dar asesoría para rentas o alquileres o ventas en Nicaragua. Soy la ingeniera Lilian Díaz y me dio un placer haberme comunicado con ustedes. Mi número es el 5761-9448. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!